Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Además de la llegada de Gibran Lahut, el conjunto de Santos Laguna dio a conocer el arribo de otros 5 elementos más a su plantilla, Gael Sandoval, Manuel Valda, Ronaldo Prieto, Ismael Gobea y Alberto Osejo. Gael Sandoval regresa a Santos a consolidar su carrera, 3 años después de dejar la comarca lagunera, Gael está de regreso con Santos Laguna y en sus primeras palabras como refuerzo de los guerreros, reconoció que es una de sus últimas llamadas para consolidarse, madurez, mentalmente y emocionalmente trabajado, a los 24 años ya es una etapa para sobresalir y ser un futbolista constante, me pasaron muchas situaciones en estos años para madurar, aunque Tecos y Juárez e incluso una pretemporada con As Roma forman parte de su carrera como juvenil. El futbolista nacido en Guadalajara reconoció que en Santos fue donde se desarrolló y ahora regresa más maduro. En una entrevista para el canal de YouTube de los guerreros, Gael Sandoval mostró su alegría por poder volver a ser parte del conjunto lagunero, equipo del cual surgió como futbolista y que ahora le dan una nueva oportunidad. Me siento agradecido y afortunado de poder merecer estar nuevamente en este club, que es donde salí, donde aprendí, donde viví muchas experiencias y estoy muy contento por volver. Sandoval también señaló que las experiencias que le tocaron vivir cuando estuvo fuera de Santos, lo ayudaron a poder convertirse en un jugador más completo y ahora busca demostrarlo dentro de la cancha. La madurez que he tenido en este tiempo ha sido fundamental para poder tener claro lo que quiero, los objetivos. Creo que he cometido algunos errores, he acertado en otras cosas, pero estoy en un punto de mi vida en el que he disfrutado tanto de esta profesión, que gracias a Dios me tocó estar en este momento en Santos Laguna. Ahora que viene la oportunidad de demostrar que es un Gael más seguro, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que Sandoval tendrá éxito en su nueva etapa con Santos Laguna? Y pasando a otro tema, Manuel Valda quiere llevar a Santos a lo más alto. Santos Laguna hizo oficial el fichaje de Manuel Valda. Luego de un mes entrenando con el conjunto albiverde, el atacante llega para suplir la baja de Eric Castillo, fue Guillermo Almada, quien solicitó que llegara alguien para cubrir ese puesto y la directiva le concedió el volante ecuatoriano. El ecuatoriano dejó a los zorros tras apenas disputar seis partidos y registrar un gol, por lo que busca más minutos en Torreón. Para Manuel Valda, nuevo refuerzo de Santos y Laguna, su llegada al conjunto lagunero tiene un significado muy especial, más allá de tratarse de una nueva oportunidad para consolidarse en México, y es que el ecuatoriano aceptó ser admirador de Cristian Chucho Benítez, una leyenda de los guerreros, representa un nuevo reto y nuevas ilusiones, es algo muy lindo para mí venir aquí por Chucho Benítez, para mí es algo lindo y seguir entre comillas sus pasos, fue un futbolista muy grande que representa mucho en el país y en este club, comentó. Incluso, la carrera de Valda ha estado conectada con Benítez, pues fue el sustituto de la playera 11 que dejó Chucho en el Nacional de Ecuador, sabemos toda la historia que dejó aquí en el club, yo vengo de Nacional, de donde salió también él, y yo jugaba con el 11 que fue su número allá antes de salir. Por último, Manuel Valda, reconoció la calidad del plantel que encontró en la comarca y calidad que tiene Guillermo Almada como estratega, aportarle mi granito de arena, cada día entrenar de la mejor manera y ganarse el respeto en la cancha, tenemos el objetivo de llevar a Santos a lo más alto, es un plantel muy sano con liderazgo, concluyó. Manuel Valda tendrá la oportunidad de ser dirigido por Guillermo Almada, entrenador al que se enfrentó entre 2018 y 2019, cuando el timonel estaba frente del Barcelona, mientras que el futbolista militaba en Nacional, una de las etapas en las que mejor fútbol demostró al grado que llegó a ser convocado por Ecuador. Gibran Lahut llega a Santos Laguna, el conjunto de Santos Laguna anunció de manera oficial a través de sus redes sociales a su nuevo refuerzo para el siguiente torneo, se trata del guardameta mexicano Gibran Lahut, procedente de Xolos de Tijuana, su incorporación al conjunto de la comarca lagunera era un secreto a voces, tras la salida de Jonathan Orozco al cuadro fronterizo, se sabía que el portero de 26 años sería el encargado de defender la portería de los guerreros. Lahut se formó en las inferiores del Cruz Azul, sin embargo, nunca debutó, por lo que buscó una oportunidad con Xolos de Tijuana, equipo en el cual jugó en primera división desde la apertura 2014 hasta la cláusula 2020. Sus actuaciones lo han hecho acreedor de ser considerado en diversas ocasiones para la selección mexicana, siendo una de las opciones con las que cuenta el estratega Gerardo Martino. Su baja del equipo se debió a la llegada de Pablo Gueda al banquillo de Xolos de Tijuana. El estratega argentino había solicitado el fichaje de Jonathan Orozco, jugador de Santos Laguna. Ante las posibilidades de quedar relegado a la banca, Lahut buscó su salida y aunque estuvo relacionado con diversos clubes, al final su destino será en el cuadro lagunero. No obstante, la titularidad no está garantizada para Lahut, debido a que en Santos Laguna se encuentra el canterano Carlos Acevedo, que ha demostrado grandes cualidades en el arco. Ronaldo Prieto fue anunciado como nuevo refuerzo para los guerreros. Ronaldo de Jesús Prieto fue anunciado como refuerzo de Santos, club que le dio la oportunidad de regresar a la primera división tras haber probado suerte en Tapico en el ascenso. Sus objetivos son claros, hacer grandes cosas, ser campeón y ser figura. Prieto Ramírez, extremo de perfil zurdo de 23 años, nació en Santiago Tuxtla Veracruz. Ahí comenzó su carrera profesional dos años atrás con los Tiburones Rojos, pasando a la siguiente temporada con el TM Fútbol Club, donde hizo 6 goles en 17 partidos. El Jarocho llega procedente del Tampico Madero para reforzar la ofensiva del conjunto albiverde. Es un reto muy bonito, tenía la espinita de volver a primera división y trabajé muy bien en el ascenso para poder estar acá, afrontarlo con la mayor responsabilidad. Ir a Tampico me ayudó mucho para crecer como jugador, como persona. Estoy mejor preparado, dijo en una entrevista en su presentación. Tampico y Santos Laguna, al ser clubes hermanos, tienen una relación muy buena, por lo que los traspasos de jugadores entre ellos son muy comunes. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece un buen refuerzo para Santos Laguna? Ismael Gobea deja al Atlas y es nuevo jugador de Santos. Ha llegado un nuevo guerrero a Santos. El lateral derecho Ismael Gobea fue anunciado como refuerzo del conjunto lagunero para el próximo torneo guardianes 2020, tras dejar las filas del conjunto del Atlas, club del cual es canterano. En la última temporada, Gobea fue uno de los jugadores más rentables y regulares en el equipo de la academia, ya que jugó un total de 1.886 minutos para un total de 22 juegos. Con experiencia tricolor con 23 años, no solo es uno de los futbolistas más destacados del Atlas en los últimos años, tras debutar con los oros en el 2018, sino también ha sido parte de selecciones menores en distintos procesos. Alberto Osejo regresa a Santos Laguna, la reincorporación a los guerreros del canterano Jesús Alberto Osejo, luego de su paso por el TN Fútbol Club. Alberto, nacido el 16 de junio de 1998 en Hermosillo, Sonora, se desempeña como delantero, tiene 22 años, mide 1.80 centímetros y pesa 71 kilogramos. Durante su proceso en las Fuerzas Básicas de Santos Laguna, que inició en 2014, se coronó en dos ocasiones, la primera en el torneo de apertura 2015 con la categoría Sub-17 y la segunda en el torneo de apertura 2017 con el representativo Sub-20, en ambas destacando su aporte en ofensiva. El 31 de julio de 2018, debutó con los guerreros en la Copa MX Apertura 2018. En este certamen, tuvo participación en los cuatro partidos de la fase de grupos. A partir de este semestre, Alberto Osejo trabaja bajo las indicaciones de Guillermo Almada y su cuerpo técnico. Y en otro tema, el 15 de julio, Santos hará conocer su nuevo uniforme. Los guerreros de Santos Laguna dieron a conocer este jueves la fecha en la cual revelarán el nuevo uniforme que portarán durante la apertura 2020 y clausura 2021. El Club Albiverde escribió en sus redes sociales, el día en que se revelará a los aficionados la nueva armadura guerrera. Apunten bien la fecha, el 15 de julio, conoceremos nuestra nueva armadura guerrera, escribió el club en una publicación. De esta manera, el 15 de julio será el día en que se dará a conocer el jersey santista, así lo dio a conocer Santos Laguna. Y en otras noticias, el Jeng de Bélgica está interesado en Gerardo Arteaga. De acuerdo a Record, el KRC Jeng de Bélgica estaría interesado en los servicios de lateral de Santos Laguna, Gerardo Arteaga. Y es que el club habría tenido los primeros acercamientos con los guerreros para conocer la disponibilidad del zaguero. Sin embargo, y pese al gran interés en los recientes días, aún no hay una oferta formal, por lo que la situación se ha manejado con calma. Nunca estamos cerrados a ninguna operación, siempre y cuando cumpla con ser buena para el jugador, para nosotros y deportivamente sea viable, comentaron. Como Brian Lozano desea jugar en Peñarol junto a Fernando Goriarán durante la pretemporada de Santos Laguna. Es Brian Lozano el único jugador que tras su lesión ha podido incorporarse a los trabajos. Previo al arranque de la apertura 2020, este domingo, el Huevo Lozano habló sobre su recuperación en el programa Uruguayo Punto Penal, espacio en el que también aprovechó para expresar uno de sus mayores deseos. Y es que Brian Lozano dejó en claro que le encantaría formar parte de uno de los clubes más importantes de Uruguay, Peñarol. Asimismo, de tener que llevar a un compañero actual, no dudaría en que fuera Fernando Goriarán. Me gustaría poder jugar en Peñarol, y si me preguntas a quién me gustaría llevar, te diría Fernando Goriarán, expresó. El exfutbolista uruguayo Guillermo Almada, actual entrenador del Santos Laguna, reconoció que la posibilidad de dirigir a la selección de Ecuador es tentadora, y que en caso de recibir una propuesta de este país sudamericano lo va a valorar. El estratega no desconoce el entorno del fútbol ecuatoriano, y está consciente del talento que existe en ese combinado. Después de haber comandado el Barcelona de Guayaquil, sí me gustaría dirigir la selección, valoro mucho la materia prima que tiene el fútbol ecuatoriano. Se puede hacer algo importante con esa buena planificación, Ecuador significa mucho para mí y mi familia. Nos cobijaron cuatro años, tenemos un agradecimiento muy importante a la sociedad. Guillermo Almada, externó que ojalá algún día pueda concretarse la posibilidad de dirigir al representativo de Ecuador. Por lo pronto, el técnico Charrua tiene contrato con Santos, y está en plena pretemporada, haciendo triple turno y preparando al equipo para el inicio del torneo apertura 2020 de la Liga MX. Sobre todo, cuando hay un proyecto uno lo analiza, lo económico es lo último, tengo prioridades en otras cosas. No voy a ser hipócrita y decir que no me importa, pero es lo último que me traza. Veremos el proyecto deportivo que nos plantean, y si es tentador, lo priorizamos, afirmo Almada.